¡Suscríbete al canal! Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Naiví, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y las venas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Estamos contentos de acompañarles en este día importante, en este día de bendición para ustedes. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Pero el amor es para siempre. Naiví, Alejandro, felicidades. Me han venido aquí por amor. Por amor. Naiví y Alejandro, ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre. En este momento en que la Santa Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes, les va a colocar el lazo, símbolo de unidad indisoluble, que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida. Aquí en el centro está Cristo. En un hogar, en una familia, el centro debe ser Cristo Jesús. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Naiví y Alejandro, y santifica a los santos amor, y que estos anillos, estas arras, este lazo, símbolos de fidelidad y ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Cristo nuestro Señor, Amén. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre jamás, Amén. Hoy, tengo el gusto de presentar a los nuevos esposos, a la nueva familia, a la familia Medina Enríquez. Aplausos por favor a la nueva familia. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. I go crazy sometimes, can you leave it? I do not have a promise, but I am sure that by the great love that you profess, all the problems that happen as a partner, you will know how to solve the best. I wish of all heart, that the love of love that we see in your eyes, will endure forever. Yeah, I swear I'm fine, but I'm alright, but I'm barely breathing. Thought I could find my way back home, but I get lost alone. But when I'm with you, I know I'm wondering. And when I'm with you, I swear I agree. And when I'm with you, I know who I am and who I want to be. I'm not trying to be dramatic, no. Most times I'm pretty normal. Oh, let's be clear and honest here and do away with anything for more. I can fake it on my own. I can fake it on my own. But I am lost alone. And when I'm with you, I'm no longer wondering. And when I'm with you, I swear I agree. And when I'm with you, I know who I am and who I want to be. Who I want to be. But I am wide-eyed with a penchant for running. But how many times does it take till I find that I'm lost when I'm alone? And that's not where I belong. Cause when I'm with you, I'm no longer wondering. When I'm with you, I can finally breathe. When I'm with you, I swear to God, I swear to God, I'm who I want to be. I'm who I want to be. I know. Gracias por ver el video. 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 Gracias.